Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título, en el video de hoy yo les voy a estar mostrando cual es mi rutina facial matutina, ahora en esta época de verano, así que señores sin más tiración, vamos a empezar. Bueno y pensando en su dos días y diez, pero yo nunca he mostrado, bueno nunca no, creo que he hecho dos videos de rutinas faciales o algo así, bueno creo que dos es mucho, pero ustedes saben que no es lo mismo lo que uno usa en invierno que lo que usa en verano, verdad, por las temperaturas, entonces como podrán ver yo no tengo absolutamente nada en mi rostro y bueno es precisamente por eso que quiero hacer videos pues para irme aplicando todos los productos de mi rutina aquí con ustedes, ya yo tengo lo que es la lavada, el tónico y el agua micelar, pero igual se los traje para mostrarse, jabón o el gel cual que me estoy lavando, el rostro es este que es el Purity de la marca de Philosophy, este es un producto como siempre les digo que es muy gentil con el rostro, esto está hecho a base de productos naturales o de ingredientes naturales como ellos dicen Purity es natural, también contiene lo que son extractos de aceites naturales, es libre de fragancias y este es un jabón que aparte de irte limpiando el rostro, también te va a ayudar a hidratarlo un poco, la verdad es que a mí me gusta señores y esto rinde muchísimo, o sea, ustedes pueden ver el tamaño, yo tengo con esto más de un año, es que con un solo pan de esto ya tienes para lavarte el rostro y de sobra, te deja el rostro bastante limpio, a mí me gusta bastante este producto. Lo siguiente señores que también estoy usando es este agua micelar de flor de asiano, a ciano, mírenlo allí, es de la marca de Garnier, no voy a decir que me encanta, este lo estoy terminando porque ya me queda poco y ya, pero este no lo voy a volver a comprar porque yo siento que me deja un poco, no tirante, pero sí como extraña la cara, como seca, es que es difícil desexplicar, o sea, porque no la siento ni tirante ni seca, sino como, como árida, no sabría explicarles la sensación que me deja en el rostro, entonces no me gusta, entonces la voy a terminar porque sí, pero dice aquí que para todo tipo de pieles, incluso para las sensibles, yo lo que sí puedo ver es que me calma un poco la rojecia del rostro por la sensación que me deja al final, yo realmente para pieles secas no la recomiendo, no me gusta, o sea, no me hace nada malo, pero para mi piel no me gusta. El tónico señores que estoy usando ahora mismo es este que es el Glow Tonic de Pixi, este tónico a mí me gusta bastante para usarlo durante todo el año. Este es un tónico que contiene 5% de ácido glicólico y es un tónico que obviamente te va limpiando, te va equilibrando el pH, pero también te va haciendo una pequeña exfoliación en el rostro. Yo lo uso, digamos que a diario, pero cuando hay días que hace calor extremo, 40, 41, 42, pues esos días no lo uso. A mi piel no le hace absolutamente nada. Hay personas que lo usan solamente en invierno, ¿verdad? O en, bueno, otoño, primavera, cuando no hace mucho calor porque entienden que esto es muy fuerte para su piel. A mi piel eso no le hace absolutamente nada, yo lo puedo usar durante todo el año, siempre y cuando, por supuesto, uses protector solar. Entonces, por eso yo lo estoy usando. Bueno, los siguientes señores que también uso, no lo uso todos los días, pero sí la uso porque yo entiendo que ahora en verano hay que darle muchísimo amor, muchísima hidratación y muchísimo mimo a la piel, es esta mascarilla que es de la marca de Fresh. Esta es la Rose Face Mask. Mírenla allí. A ver si se puede ver. Ok. Mírenla allí. Esta mascarilla me gusta bastante. Obviamente es a base de rosa y al que no le gusta el olor a rosa, yo le diría que pase un poco de esta mascarilla porque la verdad, huele bastante a rosa, pero yo sí siento que me cuida el rostro, me le da un poco de hidratación, también siento que tonifica la piel, así que de vez en cuando me pongo esta, de vez en cuando te pones un poquito de aceite de oliva. En esta época yo creo que es bastante importante aplicarse bastantes mascarillas para que ayude a la piel. Bueno, lo siguiente señores en mi rutina facial, que esto lo estoy usando para acabarlo básicamente, es esta esencia que es de la marca de Belif. Mírenla allí. Esta esencia señores es libre de aceites minerales, libre de fragancia sintética, libre de ingredientes de origen animal. Esta es una esencia que es 93% de extracto de camomila, cosa que a mí me gusta en realidad. Esta esencia me gusta porque no me aporta grasa en la piel. Hay otras esencias, por ejemplo, yo usé una de Tony Moly, creo que era Tony Moly, yo siempre me confundo con esas dos. Y me aportaba un poco de grasa, no me molestaba, pero tampoco era que me hacía mucha gracia ese poco de grasa que me aportara. Esta es básicamente, señores, agua. Esto tú te lo pones en el rostro y no lo vamos a estar poniendo, ¿verdad? Porque sí, vamos a ponernos. Yo lo que hago es que aplico un poco aquí en la mano, froto, pero no es para calentarlo, sino para untar en ambas palmas y así me lo pico en el rostro. Esto, señores, huele a naturaleza, esto huele, sí, a camomila como tal y la verdad es que en esta época me gusta porque refresca bastante la piel. Me gusta porque se absorbe rápido y como ya les dije, no te deja la piel grasosa para nada. Bueno, voy a seguir mostrándoles el siguiente paso, señores, que yo uso y este es el serum, el de la Niche. Déjenme mostrárselo. Yo lo uso bastante durante esta época que no es primavera ni verano, donde las temperaturas, digamos que están medio equilibradas allí es cuando yo uso más este producto. Ahora mismo, señores, yo lo estoy terminando o dándole más uso es para acabarlo. Disculpen mis uñas, pero es que ayer me estaba quitando, o sea, empecé a ir a hablar y empecé a darme a darme. Lo estoy usando básicamente para terminarlo. Ya me queda tan poquito que para qué dejarlo. Es verdad que me sigue aportando un poquito de hidratación, pero en esta época donde está haciendo más calor, pues ya se me queda corto, pero ya esto hay que acabarlo, así que vamos a acabarlo porque, ajá, es bastante ligero. Eso también me gusta porque yo con el calor, señores, yo no puedo sentir de que aceite es en mi rostro, de que nada que sea pesado, que cuando tú sudes también la cara o sudes lo que es la crema, eso no, eso no me gusta y eso me desespera. Y ahora con las mascarillas, pues muchísimo menos. Ahora cuesta un poco sacar producto porque, verdad, ya están las últimas. Pero bueno, como les digo, aporta muchísima agua y refresca bastante el rostro. Bueno, y el siguiente paso, señores, obviamente es cuidarnos lo que es el contorno del ojo. Y yo estoy usando este producto que ustedes pueden ver allí, que es de la marca de Murat. Esto, señores, es fabuloso. Esto contiene, señores, aceite de aguacate, aceite de girasol y aceite de oliva. Y ustedes, o sea, al ver esos tres aceites, ustedes dicen que hay hidratación segura. Todo esto lo que va a hacer es ayudar a tu piel a retener lo que es la humedad y la hidratación en la misma. Entonces, por eso es que me gusta esto. Aparte de esto, esto contiene manteca de karité y también te va a ayudar, digamos, a lo que es las líneas de expresión y, obviamente, la apariencia de la piel. Esto también, señores, rinde muchísimo. Miren, se los voy a enseñar. Rinde muchísimo. No es nada pesado. Miren, yo me lo pongo aquí. Obviamente hay que ponérselo siempre con el dedo anular porque es el dedo que menos fuerza tiene. Yo me lo pongo allí. Y a veces, señores, yo me pongo, cuando yo siento que tengo el área como seca, me pongo una muy buena cantidad y no me la difumino, sino que me la dejo allí. También te puedes dar unos toquecitos, pues, para que, ¿verdad?, la circulación en esa zona se active y, mi amor, se vaya en esas líneas de expresión, esas arruguitas, que, mi amor, son bastante fastidiosas y a ninguna queremos. Bueno, el siguiente producto, obviamente, sería el hidratante y yo estoy usando esta, señores, que es de Clinique. Esto me gusta y me gusta en primer lugar porque es un gel. Es bastante ligerito, la piel lo absorbe, no es nada pesado, no te deja esa sensación grasosa en la piel y, obviamente, porque es rehidratante. A mi mamá, yo le regalé una de estas y ella es piel grasa y me dice que a veces le provoca alergia. Yo, la verdad, es que no sé, no tengo ni idea. A mí esta, de verdad, es que no me ha causado ninguna alergia. Al contrario, me gusta mucho y siento que mi piel está bastante hidratada y es verdad que la hidratación dura bastante. No de 72 horas porque yo, verdad, eso no me he puesto a medirlo, pero por lo menos durante el día la piel está muy, muy hidratada. Señores, y yo estoy hablando con ustedes y a mí se me ha ido olvidando y es una cosa que siempre hago, pero para que ustedes vean que cuando uno lo sacan de la rutina te descontrola un poco. Yo siempre me pongo en el cuello y en el pecho y hoy yo, de casualidad, me puse la crema de hidratación. O sea, pero sí, hay que ponerse, yo todo, todo me lo pongo en el rostro, en el cuello y en el pecho porque también por allí se ven las líneas de expresión. Además, no queremos, ¿verdad? No queremos perder la elasticidad en esas zonas. Y bueno, para finalizar, señores, yo creo que el paso más importante de todo esto porque, ¿verdad? Ya estamos hablando de nuestra salud es el protector solar. Yo estoy usando, realmente les traje este, pero el que estoy exprimiendo como cosa loca es este que es el Fusion Water. Mírenlo allí. Este me gusta muchísimo. ¿Y saben por qué me gusta? Porque también no aporta grasa al rostro, se absorbe bastante rápido, no te deja esta película blanca en el rostro que tú pareces Casper. Por eso me gusta bastante. Como sé que se me está terminando, me compré este que este ayuda a prevenir lo que son las manchas debido al sol y también ya las que tienes, digamos que ayuda también a irlas eliminando poco a poco. Entonces, este es el Proxy que voy a usar, pero este lo estoy exprimiendo, exprimiendo porque todavía le queda alguito allí. Hoy la verdad es que les estoy haciendo la rutina bastante rápido, pero a mí por lo general me gusta como dar chance a la piel entre paso y paso para que absorba, ¿verdad? Para que digamos que digiera cada uno de los productos que le estoy poniendo y obviamente así disfrute y aproveche de los beneficios del mismo. Entonces, claro, hoy se los hago rapidito, pero siempre tardo como media hora entre producto y producto, voy haciendo cosas, me pongo el tónico y me voy, a veces me pongo el tónico las tres o siete veces, depende del día. Ustedes saben que la belleza coreana o la rutina dice que hay que ponerse las siete veces, entonces yo a veces, a veces me la pongo siete, muchas veces me la pongo tres y va que chuta, porque es verdad. Entonces, doy chance entre paso y paso. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy, estoy viendo a ver si ya no me falta ningún paso. Así queda la piel, díganme ustedes qué les pareció, díganme ustedes si han usado alguno de estos productos. Si tienen la misma experiencia que yo con alguno de estos productos o cuáles son los productos que ustedes utilizan en el cuidado de su piel. Si tú también eres de piel seca y tienes un producto que es fabuloso para esta época, pues déjamelo en los comentarios, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden, que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación. Y como siempre les sigo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.